Tiemblan con Trump A diferencia de la administración Biden, la de Trump probablemente no será tan complaciente con el incremento continuo de cultivos ilícitos. 253.000 hectáreas y la creciente producción de cocaína, 53% más el último año. Columna de Paul Hawkins Ganó Donald Trump, y no de cualquier manera. Desde 1988 el Partido Republicano no se adjudicaba una victoria electoral tan apabullante en términos de votos ciudadanos. El resultado de las elecciones del pasado 5 de noviembre obedece al desplome inusitado del apoyo popular a los demócratas, que en 2020 aumentaron en cerca de 15 millones y medio el número de votos obtenidos en 2016 por Hillary Clinton, pasando de 65.853.514 a 81.284.666. Así, Biden superó a Trump por más de 7 millones de votos. En términos reales, Kamala Harris y su partido perdieron en apenas 4 años más de 10 millones de votos en las presidenciales, al obtener 70.964.692, casi 4 millones menos que el candidato republicano. El resultado fue similar en las elecciones parlamentarias. Los republicanos lograron 53 escaños en el Senado frente a 46 de los demócratas y 2013 en la Cámara de Representantes frente a 202. Estos resultados, sumados a la experiencia adquirida y a la conformación de un equipo altamente calificado en la administración y los altos asuntos del Estado durante esta última campaña, otorga a Trump condiciones de gobernabilidad ideales superiores a las que tuvo en 2016. Ahora bien, aunque Colombia y Estados Unidos han mantenido una relación diplomática bipartidista estable y armonica durante más de 200 años, es apenas predecible que la nueva administración de la Casa Blanca ajuste la agenda y el apoyo a nuestro país, por cuenta de los malos resultados en la política antidrogas y de paz total. Así como por las señales de alineación con el eje Rusia-China-Irán, los esfuerzos por ingresar al bloque económico de los BRICS, el APAN de legitimar la narcodictadura y la debilidad frente al fraude electoral de Mao. A esto se suma el manejo de Petro al tema del software Pegasus, herramienta que Estados Unidos financió para nuestro país con el fin de luchar contra el narcotráfico y que al parecer permitió, entre otros, la captura de Otoniel y las neutralizaciones del Paisa y de Romaña en Venezuela. La irresponsabilidad del presidente le significó a Colombia la expulsión del Grupo ECMO, red de intercambio de inteligencia financiera que integra 177 países, perdiendo acceso a información fundamental en la lucha contra la criminalidad transnacional. A diferencia de la administración Biden, la de Trump probablemente no será tan complaciente con el incremento continuo de cultivos ilícitos, 253 mil hectáreas, y la creciente producción de cocaína, 53% más el último año, ni con la idea de Petro de legalizarla globalmente o convertir al Estado en comprador de coca. Es previsible también que el nuevo gobierno y el Congreso estadounidense exijan del colombiano mayor seriedad en la acción contra el narcotráfico de inmigrantes en la zona del Darien, llegando incluso a condicionar cualquier ayuda económica en la captura y entrega a los cabecillas del Clan del Gol, con los que actualmente Petro negocia, y por los que el Departamento de Estado ofrece hasta 8 millones de dólares de recompensa. Finalmente, los mensajes conciliadores de felicitación a Trump por parte de Petro y Maduro dejan en evidencia que temen por lo que viene, y que a contrario a su costumbre, harán ingentes esfuerzos por llevar la fiesta en paz.